Presidenta, como voy a referir al proyecto de la cuenta del gobierno de ente, en principio me parece importante reiterar que este asunto deriva del cumplimiento de la resolución emitida por la sala de general de Guadalajara, en el precio de la declaración 33 de este año, y fue acumulado en el cual en esencia se vínculo a este órgano resuelto para analizar precisamente el objetivo de jurisdicción del estrito de la obligación de demanda a que se recibe En cuanto a la propuesta, le permito acumular algunas consideraciones para luego justificar mi propuesta, y como ha sido explicado en la relatoría, este asunto se originó como motivo del proceso interno del Partido Acción Nacional para renovar la diligencia del Comité Municipal, del Directivo Municipal en Guadalajara, en el cual se implementaron precisamente urnas electrónicas para recibir la votación. Al respecto al candidato que ocupa el segundo lugar, ha seguido una cadena impugnativa en la cual se duele de gratas inconsistencias en el desarrollo de la Asamblea Francia. Una de ellas, relacionada con la forma en que se llevó a cabo el procedimiento con las renebidas urnas electrónicas, y en este orden de ideas, la propuesta que nos hace el magistrado, el cumplimiento plantea dejar sin efecto la declaración del presidente directivo en cuestión, y se logró una nueva elección con base en los bienes administrativos. En el primer argumento, que discutió en el cómputo de las urnas electrónicas, no se realizó con apego de alguna normatividad partidista o legislación electoral, lo cual vulnera de manera grave el principio exacto. 2. Existen 29 actas emitidas en fecha distinta a la celebración de la Asamblea en las cuales se favorece al ganador. Asimismo, las actas de fecha correcta tienen discrepancias en las horas. Además, con relación a las actas que fueron impresas con fecha distinta, que representan el 48%, no existe certeza de que la votación se refleje la voluntad de la asamblea. Finalmente, desde punto 3, el proyecto sostiene que el principio de certeza fue vulnerado porque el IFC manifestó en un oficio que algunas urnas tenían filas con baja carga, y por ende se concluyó que su funcionamiento no era el otro. En ese orden de idea, desde mi punto de vista, la consulta se dirige a demostrar inconsistencias en el procedimiento, principalmente en lo atinente al propio que se tiene como. Sobre este punto, opino que además de la falta de alineamientos, lo determinante de la votación es que de actuaciones...